7.56 de esta mañana vamos a recibir a nuestra compañera Blanca López que nos informa desde el norte del país. Blanca, ¿qué es lo último que tenemos a estas horas? Bueno, una gran concentración ya, Amalia, de personal policial en toda la jurisdicción, en el cruce para entrar a Itacurubí del Rosario. De hecho, en principio se hablaba que el secuestro era en Santaní, nos piden aclarar, ya lo decíamos temprano nosotros, que el secuestro ocurrió en la zona conocida como Boicuara y es en el distrito de Itacurubí del Rosario. Ya estamos viendo la gran movilización que hay a estas horas de personal policial. Vamos a hablar con el comisario general, inspector Atilio Bazán. Prácticamente se está acercando toda la zona, comisario. Sí, justamente, eso es lo que estamos haciendo, la institución policial lo que está haciendo es acercar prácticamente toda esta zona. Tenemos personal de apoyo de la jefatura de Caguazú, como así también de Canendillú, justamente en tratar de tener un resultado positivo referente a hechos que había acontecido el día de ayer. Bueno, ¿qué se sabe de la víctima, del dueño del establecimiento del señor Elmund Edgar Friesen? Y nosotros, la jefatura de policía maneja que en el mes de julio él había sufrido un atentado justamente en eso en el cual se le había incendiado su vehículo, como así también se le había sacado una suma de dinero de que al formular su denuncia, justamente nosotros le damos la garantía correspondiente, ya que él era un hacendado que solía vender sus animales y eso, entonces manejaba una cierta suma de dinero de que seguramente presumimos de que esas personas tenían conocimiento de que él había hecho esas transacciones correspondientes. Se confirma que él había hecho la venta de 1.300 cabezas de ganado, lo que equivaldría a casi 5.000 millones de bonos niños. Y eso es lo que se tiene, porque justamente sacar así un monto de dinero, justamente su hijo es el que maneja toda esa cuenta bancaria. Nosotros en el transcurso de esta mañana, el personal técnico con la agencia bancaria va a estar solicitando la transacción que se hizo el día de ayer. Comisario, ¿cuántas hectáreas tendría la estancia Edigen? Nos dijeron 200 hectáreas en la que arrendaba. Y eso es lo que nosotros tenemos también la información, así como ustedes también están manejando eso, solamente que teniendo las declaraciones de su hijo, vamos a tener con esa actitud cuánta es la detalle correspondiente que él está utilizando en esta zona. Hay algo que también tener en claro, ¿a qué horario se recibe la información de que había ocurrido? Y justamente su hijo había llegado acá en esta comisaría, en esta subcomisaría a las 15 horas. Y a partir de ahí ya empezamos nosotros justamente a realizar los controles pertinentes, como si también llegara a este lugar para poder corroborar el hecho que había mencionado su hijo. Bueno, gracias comisario. Estamos muy cerca del establecimiento. Comisario Silguero ya se encuentra presente aquí, además de personal de homicidio, ya también está presente gente del Departamento contra el Crimen Organizado. ¿Ya tienen un hilo conductor en la investigación, comisario? Sí, estamos trabajando justamente con las unidades especializadas. Informaciones muy importantes que están analizando el personal de antisecuestro, que están encabezando en la investigación, con el apoyo del Departamento de Homicidios, el Departamento contra el Crimen Organizado y también el Departamento de Investigación en el local. Comisario, para tener un poco una idea, porque lo que veíamos en algunas imágenes, y usted que estuvo en el lugar donde se encuentran los cuerpos, ¿a qué hora más o menos este señor Odeir Dos Santos sale como para, perdón, Eder Cordeiro, para avisar que él logró escaparse? Bueno, hay un evento que se dio antes de la, digamos, que la policía tenga un reporte de lo ocurrido antes de la denuncia, y eso se dio, entiendo, a partir de las 11 de la mañana en adelante, ¿no? Entonces, toda esa información está siendo corroborada por los investigadores, ¿no? Si el pago exactamente se hizo en qué lugar, si de dónde se obtuvo el dinero, de qué banco o cooperativa. Todas esas informaciones están siendo corroboradas a partir de nuestra intervención, y también, por supuesto, la persona que fue liberada o se escapó de los secuestradores, eso estamos analizando, ¿no? La persona, en principio, tiene que ser, digamos, revisada, tiene que recibir una contención en el aspecto psicológico, y luego seguramente vamos a tener mayor tiempo para poder hablar con él. Hablando cronológicamente, ¿el secuestro a qué hora ocurre? El reporte que tenemos nosotros, en principio, sería cerca de las 11 de la mañana, aproximadamente. A partir de allí, ¿el pago supuestamente a qué hora? Bueno, eso tenemos que corroborar bien, ¿no? Estamos justamente hablando con, digamos, con las personas que nos puedan dar mayor información. ¿Cuánto horas aproximadamente que se va a hacer el pago? ¿Cuánto horas se va a hacer el pago? Aproximadamente. Todo es, digamos, tenemos que corroborar después. ¿El dinero se llevó a un portón dentro de la estancia? Sí, esa es la ley que tenemos. Llega un momento que este joven, una llamada de su padre, antes de depositar el dinero en el lugar, diciéndole que ya estaban asesinando. Sí, en principio, eso evidentemente tiene que ser nuevamente corroborado por los investigadores, especialmente en secuestro. Esa es la versión primaria que se recibió. No obstante, eso evidentemente va a ser corroborado a partir de las declaraciones que van a hacer esta gente, especialmente los parientes de la víctima, ¿no? Comisario, la denuncia que ellos presentan acá, en la comisaría 6000 ex Marengo, ¿se produce ya cuando no se le libera al padre? Sí, a partir de que no, digamos, no cumplen, entiendo lo acordado, es donde ya se filtra la información y en principio ya llega a la policía de manera informal y luego ya personal de la jefatura de antisecuestro de Santa Rosa se, digamos, vienen al lugar para corroborar eso. Bueno, lo que sí se tiene claro es que aparentemente por la forma en que fueron encontrados los cuerpos, hablamos de un ajusticiamiento, el señor Helmut Edinger Friesen recibe un impacto de bala en la cabeza, aparentemente estaban arrodillados, fueron ajusticiados. También el capataz Odaír dos Santos recibe una estocada en el pecho y posteriormente, o también presenta rasgos de corte en el cuello, mientras que el señor Odaír, perdón, Eder Cordero también recibe, perdón, no, el señor Rolando Díaz González, de 18 años, recibe otro impacto en la cabeza, compañeros. Bien, bien, Blanca, gracias, gracias por este contacto. Ya vamos a ir ampliando en el transcurso de esta mañana. Hasta luego. Hasta luego.